Muchas personas, hombres y mujeres, callan por miedo a que les quiten su trabajo, por miedo a que los corran, al bullying, que les hacen los mismos compañeros porque se quejaron en la oficina y tienen miedo a hablar. He mirado a mujeres que han pasado por acoso sexual o asalto sexual y se quedan calladas. Pero ya basta con eso. Tenemos que hablar para que todo esto cambie. Por favor, dejen de normalizar el acoso. El acoso es acoso. No es algo normal. No es algo que debe estar en tu vida. No es algo con lo que tú debas cargar. Es algo de lo que tú te tienes que liberar. Las invito a que reflexionen y no callen. No más. Entonces, cuando una mujer viene y cuenta su historia de superación personal después de haber pasado acoso sexual, inspira a que las mujeres que están todavía en ese lugar y no se han atrevido a decir nada, empiecen a pensar la importancia que es saber decir no y saber pedir ayuda.